Algo vino Sarmiento. Llegó la comparación con Sarmiento, lo escuchamos. El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue precisamente Domingo Faustino Sarmiento. Tuvimos que reacomodar toda nuestra política a un nuevo escenario. Yo en todo ese tiempo, la verdad no me tomé un día de vacaciones, no me fui a la playa, nada, ni una semana. Muchos me critican las ojeras, pero no tengo más opción que tener ojeras. Entonces, sí tengo que trabajar así. Bueno, hay una inexactitud histórica, porque, bueno, más allá de la discusión si era pandemia o epidemia, pero la pandemia cuando la enfermedad se da en todo el mundo. En la Argentina teníamos la fiebre amarilla en la época de Sarmiento, que como dice, fue una cuestión que signó la presidencia de Sarmiento. Pero hubo una pandemia más reciente en la Argentina. Alberto Fernández había dejado de ser jefe de gabinete hace poquito, pero todavía Cristina Fernández era presidenta. Entre el 2009 y el 2010 la Argentina fue parte de una pandemia mundial que fue la gripe aviar. Hubo 650, 680 muertos, más de 12.000 casos. Obviamente con mucho menor impacto, con casi ninguna restricción comparada con la que estamos viviendo ahora del coronavirus. Pero sí la Argentina vivió una pandemia que es la de la gripe aviar hace unos pocos años. Igual, la epidemia de fiebre amarilla fue en 1871. Me parece que después, efectivamente gobernó Sarmiento, pero me parece que después hubo una de cólera también. O sea, no fue la última, independientemente de lo que... Cuando se desató esta, hubo varias comparaciones respecto a la gravedad que había tenido en aquella, que obviamente esto tuvo. La polémica de, más allá de la gripe aviar, obviamente no tuvo la dimensión, pero la polémica estuvo centrada en esta recurrente comparación que hace Alberto Fernández con los próceres, con San Martín, ahora con Sarmiento. El fin de semana se conocieron encuestas, Roberto, después de todas estas explicaciones que da Alberto Fernández y su particular interpretación del derecho, en ninguna le perdonaron. O sea, de las encuestas que han hecho por la de Giacobbe, por ejemplo, le dio 10 puntos abajo del índice de aprobación. Sí, no ha sido neutro para nada porque en la mayoría de esas encuestas que está citando Lalo se muestra que hay impacto entre los votantes del frente de todos que le ha impactado este caso. Sobre todo de los independientes, así, que dice Giacobbe. Porque, digamos, el cristianismo, el votante del cristianismo duro se mantiene, pero evidentemente... Bueno, pero si se sigue equivocando, o sea, estoy viendo. Epidemia de cólera en la Argentina. Sí. 1856, 1867-69, 73-74, 1886, 1894... Hubo varias. Hubo varias, le derró por varias. Le derró por varias, le derró por varias.